Salón a todos y bienvenidos a Shabbat Shofar. Salón a todos y bienvenidos de nuevo a Shabbat Shofar. Y hoy es un día muy, muy, muy especial para nosotros, el pueblo de Israel. Porque hoy es el día de Shavuot, la fiesta de las cosechas. La fiesta de Pentecostés. Y bueno, pues hoy me gustaría traeros una pequeña reflexión sobre lo que he estudiado sobre Shavuot. Y compartiroslo y tocaros pues el Shofar, ¿no? Como siempre me gusta hacer. Y bueno, la verdad es que se produce algo bastante curioso. Y es que en panes sin levadura y primicias, como habéis leído en Levítico 23, leemos que se entregaba a Yahvé como ofrenda los primeros frutos y las gavillas, pero es en Shavuot, en la fiesta de las cosechas, cuando se entrega el grano de trigo cosechado a Yahvé. Entonces, podemos ver que en el campo, que en la tierra de Israel, pues hay un proceso de maduración de las ofrendas. Y también esto, que es lo bonito, esto lo podemos extraer a lo personal, lo podemos extrapolar a lo personal y espiritual. Bueno, porque la cuenta del Omer, que es lo que acabamos de pasar desde panes sin levadura hasta ahora, es un proceso de maduración nuestro, es un proceso de Teshuvah, de examinarnos a nosotros mismos, de arrepentimiento y de mejorar, de madurar hasta que llega Shavuot, ¿verdad? Desde ese nuevo comienzo de panes sin levadura hasta ahora, ese proceso, ¿verdad? Entonces, la fiesta, Shavuot, no solamente simboliza un momento de agradecimiento por todo lo que hemos recibido en la tierra, por eso se da esa ofrenda, sino que se celebra, como dice en Éxodo 24, lo podéis leer, la entrada en el pacto matrimonial del pueblo con Yahvé. Y eso es tras recibir las leyes en el Sinaí, en el monte Sinaí. Pero esto también lo podemos ver, como sucede esta fiesta, algo muy importante, que es cuando Yeshua muere y resucita y deja a los discípulos, les dice que les dará el espíritu. Y eso ocurrió en Pentecostés, es decir, en la fiesta de Shavuot, en el que recibieron el Ruah Hakodesh, el espíritu. Y nacieron de nuevo. Y esto es algo maravilloso, porque aquí vemos que la fiesta de Shavuot lo que comprende, lo que simboliza es ser pueblo de Israel, porque aquí vemos dos requisitos importantísimos. Es nuestra base para ser convertidos pueblo de Israel, que es entrar en pacto y recibir el espíritu del Ruah Hakodesh. Y ambas implican guardar sus mandamientos, por una parte, porque cuando entramos en pacto y hemos recibido las leyes, tenemos que guardar sus mandamientos por amor a él, ¿verdad? Entonces ese es un pilar. Pero al recibir el espíritu es porque hemos creído en Yeshua. Por lo tanto, es algo maravilloso, ¿no? Ese proceso de Teshuvah, ese proceso de maduración. Y después vemos cómo llegamos, después de que estamos listos y preparados en espíritu y en verdad, pues pasamos de un tiempo que es arrepentimiento, nuevo comienzo, proceso de maduración, y llegamos a Shavuot para ser pueblo de Israel. Con estos dos enormes pilares, ¿no? Y bueno, algo parecido ocurre desde Shavuot hasta Yom Teruah y Yom Kippur. Ese proceso de Teshuvah es un proceso que vuelve a repetirse. Porque hemos dicho, Pesaj, recibimos la salvación, para lo cual hemos tenido que estar en espíritu de arrepentimiento. Después de ese proceso de maduración, llega Shavuot, nos convertimos en pueblo, y de pueblo basamos al tiempo de Teshuvah, de arrepentimiento, de examen de nosotros mismos, hasta que llega Yom Teruah, que llega el rey, que es profético, una fiesta profética, y Yom Kippur, que es el juicio. Entonces, y después vuelta a empezar. O sea, si nos damos cuenta, las fiestas operan en torno al arrepentimiento y la santificación, y vuelta a empezar. Y si os dais cuenta, hay algo muy interesante con respecto al Shofar en esta fiesta, y voy a ir acabando. Y es que muchos dicen que no, solamente se toca el Shofar en Yom Teruah. Y no, no solamente tenemos el mandamiento de números 10-10, de tocarla tanto en fiestas, en lunas nuevas y en el Shabbat, las trompetas de plata, sino también tenemos en Salmos 81, si no recuerdo mal, tocar el Shofar. Ahí sí es el Shofar, y es para el pueblo, y lo debes tocar igual en las fiestas, en las lunas nuevas, y en el día de tu alegría, que es el Shabbat. Pero además, en Éxodo 24 dice que Yahvé habló al pueblo con voz tronante y con voz de Shofar. Por tanto, tiene que hacernos ver de que es un día en el que recibimos las leyes del Eterno, que nos convierten en pueblo de Israel, y es un momento en el que recibimos, en el que se empezó a recibir el espíritu del Ruach Hacodesh, por haber creído, tras haber creído en Yeshúa. Entonces, es un momento de tocar el Shofar, de recibir con júbilo todo esto, porque si os dais cuenta, la palabra Terúa, Terúa Shofar, que es las dos palabras hebreas que aparecen siempre cuando aparece la palabra Shofar, en hebreo, tiene tres significados, alarido, de guerra, alarma y alarido de júbilo. Por lo tanto, tenemos que tocarlo porque es un momento de júbilo. Entonces, es un alarido de júbilo el que vamos a expresar, el que vamos a exclamar al Eterno. Y también para empezar ese proceso de Teshúa. Y bueno, no me voy a alargar más. Espero que todos tengáis una linda, una preciosa fiesta de Shavuot, allá donde estéis dispersos, y que recordad que somos Ejá. Ahora voy a tocar con mi Kejilá, que estaremos reunidos hoy en el campo con ellos para celebrar todos juntos, y tocaré el Shofar cuando va a acabar Shavuot, para hacer memoria, porque es una fiesta de hacer memoria de todo esto, de lo que somos, y para poder entrar en sintonía con el tiempo de Teshuvá, hasta Yonteruá, hasta cuando venga nuestro rey. Pues a raíz de... yo creo que Sara nos ha recordado algo muy importante, y es dar ese regalo, esa ofrenda a Yahvé, y nos ha influenciado todos positivamente, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y yo también, cuando lo dijo, pues me puse a escribir lo que he escrito aquí, y os lo quiero leer, porque este, aunque es un mandamiento, ya os lo he leído, el tocar el Shofar, pero es mi ofrenda personal. Entonces, lo quiero regalar primero al Eterno, que es mi ofrenda, y también para mi pueblo, que sois vosotros. Hermanos, un día como hoy, hace 3.500 años, Yahvé nos constituyó como pueblo suyo, y hace 2.000 años, por la fe en Yeshúa, nos dio su Rúa, constituyendo los dos pilares que forman el pacto de su pueblo israelí. Una vida en Yeshúa, para salvación, e iniciar una nueva vida, y guardar sus mandamientos, para andar en santidad, conforme a su voluntad. Para demostrar nuestro amor hacia Él. Hoy tocamos el Shofar, para dar alaridos de júbilo y agradecimiento, para recordar todo esto, y para entrar en una nueva fase de nuestro calendario, que nos conduce a Yom Teruah y a Yom Kippur, de Shuvah. Yeshúa viene pronto, así que vamos a prepararnos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, hermanos, pues... ¡Hak Shavuot Sameach! ¡Shalom!